Bienvenidos a Canal 7 de Jujuy. Hoy con lo prometido, preparen algo para cenar, algo para tomar, en familia o con amigos. Es una buena idea, porque a partir de ahora, la fiesta internacional de la cultura andina. Artistas locales, nacionales e internacionales. ¿Están listos? Buenas noches para todos. En el escenario, los shows de Amarantitos, Jugenios y Coroico. El FICA 2016, segunda edición, en la tele, ahora. ¡Vamos a revivirlo! Amarantitos, Jugenios y Coroico. Amarantitos, Jugenios y Coroico. Amarantitos, Jugenios y Coroico. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nada, nada, nada. Entonces, eso va a karena. Eres gracias a todos y a todas más? Gracias, cuando leides aquí a la calle ikke. No ver a esa qui en elante delieltro haría dos de las esc Roth. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pausa. Y pregunto cómo están. A preparar algo más para comer. O avisarle a los amigos lo que están viendo por Canal 7 de Jujuy. Vamos a regresar con el chileno Américo. Gran artista internacional que enloqueció a todos y sobre todo a morir con las chicas presentes. Pausa, ya volvemos con el FICA 2016.